En cara a lo que se viene del campeonato panamericano en San Juan, voy a llegar muy bien preparado y bueno, vamos a hacer una preparación adecuada para los sudamericanos en junio. Bueno, el panamericano, ¿qué fecha es? El panamericano es la primera semana de mayo y el sudamericano la primera semana de junio. Vistiendo la casaca de la selección argentina ya, digamos. Sí, sí, voy a estar vistiendo la casaca argentina y bueno, esperemos que los resultados sean los mejores para poder obtener una plaza más para los mundiales de Austria. ¿Qué significa para vos vestir la casaca de la selección argentina? La verdad que es un orgullo muy grande, ya tuve la oportunidad de vestirla el año pasado y en otras temporadas en España y ahora en un campeonato panamericano en Argentina, la verdad que es algo muy lindo y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Estoy aprovechando que estoy en Jujuy para hacer un poco de altura también, entrenamiento específico y bueno, creo que eso va a ser el puntito más que me va a hacer falta. ¿Hay alguna ruta especial donde puedas trabajar? Sí, en el norte, en la subida de Bárcena hago varios trabajos y bueno, después para la Almona. La verdad es que ando por todas las rutas, tengo varias horas, así que disfruto de todas las rutas en Jujuy. A San Juan voy a estar viajando la última semana de abril seguramente para aclimatarme un poco y ver el recorrido de la Contrareloj. ¡Victoria, victoria, 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 victoria! ¡Sí para vos, Gonzalo! ¡Sí para vos, Gonzalo! ¡Sí para vos! ¡Gonzalo Nájar! ¡El campeón argentino! Valentino se lleva la victoria en la etapa reina y ya va contando mi cronómetro.